Realmente fue una película muy fuera de lo común que a veces se aprecia o se transmite más que nada y la verdad es que me pareció pues tanto muy conmovedora, tanto igual como ver esta parte o ver esa realidad que estas personas que son muy cercanas a nosotras como y también pues nuestros hermanos de toda la nación, ¿no? Ver cómo es que ellas viven esa realidad y cómo quieren ser escuchados está muy bonito cómo es que sí se puede hacer como ese colectivo y esa comunidad, ¿no? Me gustó mucho cuando estaban en el Palacio Nacional donde pues ellas expresaban, ¿no? De que México estaba secuestrado por todo ese gobierno corrupto, ¿no? Y que pues ella era la voz de las personas que estaban luchando y como que todo eso me conmovió mucho y creo que esa fue la parte que más me gustó porque pues estaba como o sea, se ve como es que hay personas que supongo que no son indígenas pero están como muy a favor de lo que está haciendo porque es como ella decía, ¿no? Que era una reforma o una propuesta para todos los mexicanos y que incluían a todas las personas de clases o lo que no fuera clase social, ¿no? Y eso fue lo que más me llamó la atención y me gustó mucho Pues opino que es algo muy bonito o sea, porque realmente pues nunca se ve la participación en una mujer mucho menos en ese tipo de pues de cargos políticos y pues más en la política entonces opino que es muy bonito porque aparte es una señora que es pues muy querida, muy sencilla realmente que está, o sea, que realmente se sumerge en todo ese mundo de las personas que quieren algo diferente en el país y yo opino que es muy, muy bueno y grato ver a una mujer luchando sin miedo y con todo para pues seguir adelante Oye, ¿tú ya conocías a Marichul? No, no la conocía este, conocía pues un poco de los indígenas por igual el colectivo pero, y después del congreso y eso pero a ella no, la verdad en especial yo no sabía de, tampoco pues de mi, igual mi primera este, como votación fue en el 2018 y nunca supe de su candidatura independiente la verdad no me enteré Pues es algo muy padre que estén haciendo y promoviendo igual como transmitirla para que todas las personas pues puedan tener el acceso a verla, ¿no? y también a despertar esa conciencia como colectiva que se necesita si somos o no seamos indígenas, ¿no? entonces a mí me parece excelente, espero que sigan así igual que mucha gente se anime a verla y pues ojalá igual mucha gente hubiera venido pero pues bueno, estamos los que estamos